Organización Electro Voice USA México FAN 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 Quiero saludar a todos los chocos de Teofani Pa' los lunáticos como dice su nombre Allí en las alturas lunáticos César Juárez Tres locos Arnold, Alaña, Pollo, Toro, Temo, Coco, Loco Y el eterno lunático angelitos negros Vamos a bailar un tema nuevo Se llama Vida de mi vida Organización Querétaro Vida de mi vida Organización Electro Voice USA México Un hombre de mi vida por Inboros Una vieja Una cumbia como de lejano oriente Del viejo oeste Que te alejas corazón, por fin me dejas un vaso ¿Dónde están tus juramentos, assessment? Ponky Román loca, petizos, no enví arcángeles Todo lo que me decías El viento Chico Plus Chicago Es canal Y yo no existo contigo La famosa cotorrita Porque vida ya no es No la llevaron al carnaval Por falta de recursos Se vació la chequera Chichonay y Sureños 13 Cris Amor o Quinto Sexy Quieren Sepatía loca Niño Caribe Vicio Aguala Y son mar y caballos locos perros Ayer y mi quipa Hoy en Teófano Niño sin permiso Juanito Megabato Fabi Cacalón de Pez El amor de mi vida Compete Organización Electro Voice Electro Voice USA, México México Miño en el corazón de Ángel Roger Una loca direta Represión loca Lechuga Romero Vargas Ceci La Gueda Pequeña Xochitl Chico Forever Destructora Maldita Xochitl Destructora Maldita Xochitl ¡Suscríbete al canal! Veintiocho, gama voy, cincuenta y tres. Chicos, salte otro cachito para ellos. Otro cachito. Robert Ángel, que cumpleaños, felicidades. Chicasense a la losa. Vamos, la flaquita presente. Unión, chulos, manía, sayayina. Pequeña, dale. Porque sin ti yo no existo. Organización Electro Boys. USA, México. Mi vida ya no es vida. Y Biel y Pitufo Forever. Puro bandazo. Cómo no voy a quererte. Cinco años, drejos, sureños, trece. Niña sensación, Don Lucas. No solo serán. Porque me paso pensando día y noche en mi vida. Pago incorreguible. Columbus, son gallos. Las, vamos a acabar. Vitrolas. Fuerza Black Barrio Capuca. Los indianos, dragones, plus, Don Lucas. Era del invierno. Sandra, Joshua, Don Lucas. Mafia Record para Ragnar Loco. Mafia Junior Pocopete. Forever Artista. Fan, 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 fan. Disco. Vida de mi vida. Ema Nuevo, disco nuevo. Infernales con Quibín, Follo Plus del Jagüé. Morros, locos, tango. Onda Loca, Álvaro, Ceci, Cuero, Carlos. Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. Organización Primo Logos del Barrio Puerto Holanda. Es la promesa de amar. Checo, Montana, Pelón, Grex y Coqueto, Emo. Guapo, Isma, Gatito, José Luis. Vientos. Achuco, Sombra. Agustín, René, Cholito, 13, Loco. Sin ti yo no existo. Niño del Oro. Chiquilín, Escalata. Organización Electro Boys. Electro Boys. USA, México. Mis canales pequeños del Carmen. Barrio Seis, Vagos y Suerte. Navana, Morros, William, Juanito. Niña, Pindano, Calle. Pequeños desmadres. Raza loca, Mase. Y se aguarda. Es eso, chicos, ¿quieres? Otro cachito arrepentido. Luis, Rigo, Chucho. Lanzas horas. Chicos sonideros. Me dejé haciendo así. Tregos, Sureños, 13. Concom. Tengo tu par. Organización Chicos Malos. Conocer. Mamina Pérez, José. Los reyes del sabor. ¿Dónde están tus juras? Don Luca, Morros, Locos. Sonrisas. Sonrisas. Todo lo que me decía. El loguito, patos, locos. Fan, 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 fan. La famosa rumberita. Niños del silencio Sapa. Niños del corazón de Ángel. Niños del Caribe y Missyaguala. Todos los gérmenes porque. Uno pandama siendo Cali. Anita, niña, sensación Toluca. Ay, güey, si soy yo. No, chiquita. Se muestra. Inalcanzable. Fandama, La Habana. Fandama, Nidalgo. Fuerza C. Piclo, chiquita. Elia, el feliz. Bro, fantasma. Reyes, Morros. William, Chihuichito. Ay, güey. Toluca. Presión loca. Chabaco. Mar. Raza loca. Creccibo. Y Master Plus. Fantasma. Organización Brodero. Organización Electro Boys. USA, México. El equipo, Beto, Fandama, Vandos Locos. Toda la vagrimanía. Presente. Caballos Locos, Gio, Fandama, Los Ángeles, California. A la Chelo. Y su primo, El Bombo. Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? La bella Lucerito, raza loca. Creccibo y Master Plus. Todo el mundo se muere. Cabo, flaquita, Ixel. Amor, Parnama, Salgabacho. ¿Dónde están tus jurados? Hermana Parnamera, Punga. Me sabe amar. Pulgue. Su hermana es Menka, diecinueve. Y me decías el bien. San Juan de Pacheco, Barrio Latín. Chundaro. Sin pichón. Pan, 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 pan. Qué es bueno. Javilán, Gana, Lechito. Ya no escribes si tú no estás con tu familia. Todos los desespertados. Locos. Barrio 27 de Timmy. Banda Paso. Llega. Y su amor, Lupita, Juan Yuri. Boca, Llano, Bambi. Amor Inalcanzable, Leo Vicky. Mare. Dios de la rica. Y chamaco, Mare, Presión, Loca, Toluca. Mumbia con violines. Este tema le gusta al bomber. El jefe Toro Sendao. Bueno, jóvenes, estamos grabando el disco compacto. A ver, mándaselo, mándaselo. ¿Ya te quiere madrear? No, si son. Más información, Más información, Más información, Máñez. 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 Más información, Más información, Más información, Máñez. Más información, Más información, Más información, Máñez. ¡Gracias!